¿Qué es Jennifer Pareja? No soy la más explosiva, yo creo. Es el momento de explosividad, el momento de la salida, siempre me adelanto ahí en el momento preciso y por eso nado yo. No, no me molestan los piropos, para nada. Creo que hay momentos que un piropo te alegra el día y a veces vienen bien, vas andando y te dicen algo y dices, oye, ¿por qué no? No, me acuerdo que cuando iba a entrenar jugaba en un club de Barcelona y pasaba cada día para ir de casa al entreno, pasaba cada día por una hora y cada día me decían algo diferente y era como, es que me gusta pasar por aquí porque realmente me alegraba la mañana. Pues no, no, no. El día que me arte lo dejaré. Yo creo que es más, cuando no estoy en el agua me falta algo directamente. Sí, es una de las cosas que llevo diciendo toda la vida. Sí que es verdad que me gustaría seguir vinculada al deporte y un poco estamos, bueno, estoy haciendo los cursos de entrenadora y demás, a ver si... Pero sí, lo de policía me ha llamado siempre mucho la atención y puede ser una otra opción que me gustaría también. Pues cuando vimos el tuit de Sergio Ramos 24 días después, bueno, por una parte nos hizo gracia, ¿no? Porque dijimos, oye, antes era un poco tarde. Pero luego también comentamos que era el único futbolista que nos había felicitado, así que también es de valorar que Sergio Ramos se acuerde de nosotras y que felicita al waterpolo femenino. Pues nada, ese grito fue cuando entró Miki, hicimos una reunión y dijimos que el grito tenía que ser algo creado por nosotras y especial y de las palabras que cada una creía que identificaban al equipo iba a salir ese grito. Entonces salió y desde el primer día hemos cantado ese, lo hacemos a dos voces, Maika es la voz uno y el resto es la voz dos. Pues equipo, ¿quién somos? No, equipo, ¿quién somos? Nosotros decimos España, que somos guerreras y que vamos a hacer ganar, ganar y ganar. Hombre, a ver, yo creo que el cuerpo de waterpolista es de los mejores deportistas, ¿eh? O sea, para mí, bueno, nosotras aparte es lo que hemos visto toda la vida, así que a mí me gusta mucho el cuerpo de waterpolista. Y sí, lo llevaba en la carpeta, evidentemente. Yo no llevaba a los Backstreet Boys ni cosas de esas, yo llevaba waterpolistas. Llevo dos, llevo dos tatuajes, uno en el pie, que son los aros olímpicos, con el London 2012 debajo, y llevo uno aquí en el hombro, que nos lo hemos hecho los tres hermanos, que es un 3, un 8 y un 12. Que es el día que nació mi hermana, mi hermano y yo. Y un puntito de mi sobrina, porque nació el 8, que es el mismo día que yo. Demasiado, soy muy, muy supersticiosa. Muchísimo. Tengo millones de supersticiones y yo creo que cada campeonato se van sumando alguna más. Sobre todo, son supersticiones de campeonatos, hay algunas que son fijas de toda la vida ya, pero hay algunas que son del mismo campeonato, que si el primer día hago una cosa y sale bien, ya la hago todos los días. Sí, sí que soy coqueta, sí. El día a día quizá no tanto, porque al final nos pasamos el día en el agua del vestuario a casa, de casa a la piscina, y no te da tiempo de mucho. Pero sí, cuando puedo, sí. No, eso no. No, 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 no. No me maquillo nada, para nada. O sea, los días que vamos a tomar algo como mucho, el rimel de los ojos y poco más. No, no soy nada de maquillarme. ¿La reina del shopping? Bueno, bueno, me gusta, la verdad es que, bueno, no sé, sí, las tardes estas de relax, que dices que hago diferente, pues vamos, te vas a un centro comercial y sí, sí me gusta, sí me gusta comprar, no lo voy a negar. Eso puede ser. Está muy de moda, ¿no? Ahora, al final, todo el mundo se ha enganchado a esto, pero sí, lo que soy reina del selfie, pero que la haga alguien, porque yo si lo hago, quedo muy fea en todos los selfies, así que yo la paso y digo, hacer un selfie, yo me pongo, ¿sabes? Pero no, pero no soy de las que hacen selfie porque es algo muy feo, así, ¿no? Hay uno que no sabe mucha gente, que es muy reciente aparte, que me jugué una cena, porque como dices que soy la reina de los selfies, todo el mundo, me jugué una cena a quien no me hacía un selfie en el quirófano antes de operarme la mano y, evidentemente, no ha salido porque no va a salir esa foto, pero tengo un selfie en el quirófano y me deben una cena. No, 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 soy innegada para cocinar. Ahí tengo un problema. Todas comemos, al mediodía comemos todas en el club, entonces ya me ahorro esa comida y por la noche soy muy de ensaladas y de así cositas más ligeritas, entonces eso es lo único que hago. Me gusta mucho el japonés, mucho. Oye, ¿sabes muchas cosas de mí, no? La comida japonesa, los japoneses no me gustan. La comida japonesa, soy muy de sushi, sí, me gusta mucho. ¿Qué me he quedado por ganar? Pues bueno, yo supongo que nos queda sobre todo la medalla de oro olímpica, ¿no? Pero bueno, son palabras mayores, nosotros ahora seguimos con la filosofía partido a partido. Ahora campeonato a campeonato, este año tenemos campeonato del mundo en Kazán y con ganas de ese campeonato del mundo, el año que viene hay europeo, incluso antes de los juegos y luego los juegos que hay que clasificarse, que es complicadísimo. Así que eso, a cada campeonato y a cada partido, que es lo que nos ha llevado arriba. Hola, soy Jennifer Pareja, un saludo para Grada 1.